Otros sistemas que se emplean de forma complementaria a los mecanismos de defensa de nuestra red son los honeypots. Un honeypot es un sistema trampa para observar el comportamiento de un ciberataque y analizar la intrusión y el método utilizados. Estos sistemas simulan ser equipos vulnerables para atraer a los atacantes y nos van a permitir por tanto analizar y conocer las vulnerabilidades de nuestro sistema, recoger información sobre nuevos métodos de ataque y herramientas hasta ahora desconocidos por nosotros, desviar la atención del atacante para salvar el sistema principal, disuadirle, ganar tiempo para poder reaccionar y tomar las medidas necesarias para rechazar el ataque. También capturar nuevo tipo de malware o zero days para su estudio. O llevar una traza de los puntos de origen de los ataques, obteniendo direcciones IP de atacantes para incorporarlas a nuestra base de datos. Para ello necesitamos que el honeypot sea atacado, por lo que tiene que ser un sistema que esté expuesto y sea lo más realista posible, conectado a nuestra red real, aunque generaremos datos y procesos falsos, pero siempre convenientemente separado del resto de sistemas de la red para que no se vean comprometidos. Además, desde la organización nadie debe llegar al honeypot para que todo lo que llegue a este sistema se clasifique como un potencial ataque externo, a no ser que se diseñe el honeypot para detectar también amenazas internas. Si nuestro objetivo es localizar ataques zero day, protegeremos el honeypot al máximo para que sólo esos ataques desconocidos lo afecten, mientras que si lo que queremos es recoger información de nuestros atacantes, dejaremos el honeypot algo más expuesto. Normalmente actúan junto con los IDPS, de forma que después de detectar un ataque se recomponen las trazas del atacante. Toda la secuencia de paquetes registrados por el sensor del honeypot y se realiza un análisis forense. De esta forma, si se trata de un nuevo ataque, se incorporan las nuevas reglas de detección al IDPS. Si el honeypot lo empleamos para defender una red o reducir los daños de los ataques, se habla de honeypot de producción, mientras que si lo utilizamos para recabar información del atacante, sus estrategias, herramientas, etcétera, se denomina honeypot de investigación. Según la posible interacción con el atacante y lo que le dejemos hacer, los honeypots se clasifican en honeypots de baja interacción que emulan una parte de un sistema muy concreto, normalmente se instalan como una aplicación en un host y sólo sirven para detectar y recolectar información sobre ataques muy concretos, tipo sandbox, aislados del resto del sistema, por lo que la información que se obtiene es muy básica. Son sencillos de instalar e implican poco riesgo. El atacante puede seguir explotando vulnerabilidades, pero siempre dentro del propio host. Los honeypots más sencillos y flexibles son los de monitorización de puertos, que mediante aplicaciones o servicios escuchan determinados puertos y responden simulando a los servicios reales, generando las alertas y logs correspondientes. Los honeypots de media interacción añaden algo más de complejidad a los anteriores, para poder recoger así más información del ataque, por lo que hay que tener más cuidado a la hora de configurarlo y de proteger correctamente el resto de la red, pues implican un mayor riesgo. Un ejemplo podrían ser los honeypot jaula, o jailed honeypots, que crean un entorno virtual que simula un sistema operativo real, de forma que el atacante queda confinado en él, consumiendo tiempo y recursos, y sin poder emplearlo como plataforma para atacar otros sistemas, pues se encuentra muy limitado. Los honeypots de alta interacción son sistemas completos, mucho más realistas, que recogen toda la información necesaria, pero son muy laboriosos de configurar y analizar, además de ser más peligrosos, ya que un atacante lo podría usar como plataforma para atacar nuestra red, por lo que hay que extremar las precauciones. Un ejemplo de honeypot comercial de media-alta interacción es Mantrap, que permite crear hasta cuatro sistemas operativos virtuales en los que el atacante tiene completa libertad, con los riesgos que eso conlleva, pero está siendo observado y sus pasos quedan registrados. Los honeypots de alta interacción por excelencia son las honeynets. Una honeynet es un conjunto de honeypots de alta interacción que conforman una red completa con los objetivos de prevención, detección y respuesta a los ataques. Realmente es como montar una red con sus ordenadores, servidores, routers, switches, etc., pero en la que no hay datos sensibles reales y en la que todo está siendo monitorizado y registrado. La gran dificultad de las honeynets es implementar esas medidas de control que capturan todas las actividades que suceden en los honeypots. Son soluciones costosas de desplegar y mantener, aunque la aparición de honeynets virtuales las han hecho más asequibles para todo tipo de entornos.